Mira, bueno, nosotros ya hace un tiempo que el gobierno está por implementar este sistema o en unos medios gráficos del día de hoy, el ministro de Hacienda dice que dentro de un mes, dos meses se implementaría esta tarjeta en la que ellos se justifican en que le va a ayudar al trabajador público para saber en qué gasta, y yo creo que no es lo correcto, o sea, acá lamentablemente lo que estamos viendo es que acá hay un negociado atrás de esto. Acá hay una empresa que se llama una empresa de sociedad anónima, de descuento sociedad anónima, que no sabemos quién las integra, nada, él dice que no va a tener ningún costo para el empleo público, pero sí va a tener un costo para las casas de comercio que se abrieran este sistema, y por ende nosotros también, aquellos sindicatos u organizaciones, que contamos con nuestros servicios de orden de compra para nuestros afiliados, ¿no? Acá, como te decía, hay un importante ingreso que hay a través de los distintos códigos de descuento de todas las organizaciones gremiales, y que hoy una empresa de descuentos sociedad anónima, que no sabemos quién la integran, porque a través de los medios nos estamos enterando, nosotros no hemos notificado de nada, pero también estamos preparados, porque si hay alguna situación anormal en la cual, de alguna forma, nos, como te podría decir, no nos permite seguir funcionando como venimos funcionando, y seguramente tendremos que actuar a través de la justicia y a través de nuestros abogados. Por eso te digo, ahí tenemos una incertidumbre hasta ahora, porque no hemos sido notificados de nada, pero bueno, como primera vista, a primera vista vemos que acá lamentablemente hay algo grande atrás de esto, que realmente, si bien es cierto, el trabajador va a tener supuestamente un beneficio, pero también va a haber un beneficio para esta empresa, que va a administrar todos estos fondos y va a autorizar el que pueda o no pueda gastar, y por supuesto, creemos que las organizaciones vamos a tener que ir a pagarle un porcentaje a esta organización. Ahora, ¿hay alguna connotación indirectamente sobre esto respecto de los gremios, que por ahí no están vinculados con los gremios? Sí, por supuesto, por supuesto, es un tiro por elevación para que muchos de nuestros compañeros hoy que están afiliados, realmente necesitan de la contención. Nosotros venimos trabajando no solamente en el ámbito gremial, sino también en el ámbito social, porque hoy lamentablemente al carecer nuestro trabajador público de un salario digno, donde ellos puedan poder comprar sus alimentos, su ropa, hemos tenido que también contenernos y darle la posibilidad de que distintos comercios adheridos a este sistema puedan acceder a estas compras. Hoy, otra cosa que dice el gobierno, que se van a beneficiar el comercio local por esto, pero acá los que se van a beneficiar y los que se vienen beneficiando, porque tienen diferimiento impositivo y todo eso, son las grandes cadenas. O sea, no va a ir el empleado público, el que tenga esta tarjeta, a comprar el kiosco de la esquina o al comercio del centro que históricamente está. Van a ir a las grandes cadenas y por supuesto sabemos que esos dineros no quedan en la provincia y realmente acá, te vuelvo a decir, hay un gran negocio detrás de esto, que lamentablemente hoy es como una, lo vemos como una nueva happen, ¿no? Pero bueno, que se va a encargar de seguir esquilmando los bolsillos y haciendo negociado con la plata de los trabajadores. Gracias. Gracias.